Van a ver en este vídeo la diferencia que hay entre cómo gestionan la seguridad unos países y otros y cómo los ciudadanos pueden estar expuestos a muchísimos peligros que podían evitarse perfectamente y hacer estos habitantes de Europa, por ejemplo, o Estados Unidos una vida mucho más tranquila y relajada y no es así por la ineptitud, la ineficacia o incluso pudiera ser también que esté ya programado que esto sea así. Es muy delirante llegar a pensarlo, que nos quieran tener sumidos en el miedo, pero no es nada descabellado porque no es la primera vez que sucede en Europa y no es la primera vez que los gobernantes en la historia quieren que sus ciudadanos estén imbuidos en el terror y así manejarlos mucho mejor y tenerlos controlados. Esto parece una locura, pero desde luego que no lo es y está sucediendo ahora mismo. Resulta que vamos a ver cómo algunos países son eficaces en la seguridad, como es El Salvador, y cuando hay voluntad política y por parte de los ciudadanos también apoyan a ese gobierno que aplica la mano dura y la guerra contra la corrupción, contra las pandillas y en definitiva contra cualquier delincuente que se precie, pues es un país que va a prosperar, es un país con valores, es un país con una moralidad fuerte y es un país que va a salir adelante seguro y que sus ciudadanos van a agradecer al gobierno y tanto el gobierno como a sus ciudadanos por el apoyo que esto sea así, se aplique así. Pero es que aquí la mano dura a quienes se está aplicando en Europa con todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando tras la guerra desatada de Israel contra Hamás. Bueno, esto viene de mucho atrás, pero es que ahora estamos llegando ya a unos límites de violencia que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y nos va a conducir. Bien, pues vemos como algunos países, como en este caso El Salvador, que yo creo que ahora mismo es el único, es uno de los territorios donde se está aplicando, vean aquí, unas políticas de seguridad acorde con lo que estaba sucediendo en el país. Estas ONGs, estos medios de comunicación han sido cómplices, lo he dicho en muchas ocasiones, de todo lo que está sucediendo y cómo han silenciado con su dictadura mediática y sin poner nombre a la violencia que se estaba desatando a esa inmigración descontrolada e ilegal en la que se han colado mafias, en la que han trabajado para traer lo peor de cada casa. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bien, pues que ahora tenemos que después de la guerra de Israel se está desatando una serie de atentados incontrolables por parte de esta policía y de estas fuerzas del orden europeo con estos políticos que no están haciendo absolutamente nada. Véase la diferencia con El Salvador y véase la diferencia con la policía europea. Y esta policía europea tampoco es que sean responsables finales, al fin y al cabo reciben órdenes. Y si su política es la de dejación de funciones y la de estar del lado de los criminales, como han demostrado ya las ONGs en muchas ocasiones defendiendo los derechos de los pandilleros en El Salvador, bien, pues tenemos que tanto Human Rights como Amnistía Internacional está del lado, ¿no? Financiadas por Soros, por cierto, está del lado siempre del mal y no está del lado de los inocentes. Pues eso es lo que está sucediendo y lo estamos viendo en Europa con este atentado en Bruselas. Terrible, trágico. No se explica cómo es posible lo que ha sucedido, porque de verdad, esto es de locos, delirante. Un terrorista ha estado 12 horas paseándose tranquilamente por toda la ciudad sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada, ni siquiera la propia policía. Ahora vamos a ir a eso. Pero antes de ver el ridículo que están haciendo las fuerzas del orden y los políticos en Europa y dejando abandonados a los ciudadanos a su suerte, todo este clan, porque de verdad que es un clan toda esta oligarquía a donde nos está llevando. Bien, pues vamos a ver cómo en El Salvador han desplegado recientemente de madrugada a 3.500 soldados y 500 policías. Han cercado ciertas zonas en El Salvador para que se siga ejecutando la fase de extracción del plan del control territorial que está librando esa guerra contra las pandillas y que está siempre siendo todo un éxito, porque ya El Salvador es uno de los países más seguros de Latinoamérica y así lo indican cualquier writing, cualquier índice de criminalidad que ustedes consulten. ¿Qué simboliza? Pues es la guerra del bien contra el mal, porque no es otra la lectura. Esto es lo que hay que analizar de fondo. Cuando los gobernantes están del lado del bien, el país más inseguro del mundo se convierte en el más seguro de Latinoamérica y va camino de tener índices de seguridad mejores que los de Europa. Bukele continúa en esa línea. Él mismo aseguraba en su cuenta de Twitter que no permitirán que pequeños remanentes de estos pandilleros, de estas maras, se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado, porque evidentemente El Salvador no va a dar un paso atrás y no va a permitir y va a tener siempre mano dura con los pocos pandilleros que ya quedan sueltos, porque ahora mismo hay 70.000. Vean las imágenes, vean la actitud que tienen en El Salvador, completamente diferente a la de Bruselas. Ahora van a ver también cómo tratan a uno de los delincuentes y criminales que han capturado recientemente estos días. Desde luego que esto es un demonio de la sociedad porque mató a una menor. Él mismo confesaba en su tuit y transmitía al propio presidente de El Salvador. Acompañado de estas imágenes, vean cómo en El Salvador se combate el mal, no tienen complejos ninguno, no tienen ningún tipo de política buenista con nadie que perpetre esta barbarie. Pero es que en España, porque ahora van a ver cómo las penas, ya lo he contado en otros vídeos, pero nunca está de más recalcarlo, cómo las penas han sido reducidas en España para los criminales de este tipo. Ahí lo están viendo. Ya hay 1.200 que se han beneficiado y una serie de ellos ya están en la calle disfrutando de su libertad. Así es el gobierno de España, así es el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno que tiene con la extrema izquierda y con los terroristas. Claro, a ver, ¿de qué lado van a estar los terroristas? Pues del lado del mal, está claro. Así de democrática es la Europa en la que nos encontramos. Y fíjense cómo la dictadura malísima de El Salvador combate el mal. Bienvenida sea esa dictadura entonces, diría cualquiera. Bien, pues es que esta democracia, salvadoreña, sí está combatiendo el mal de esta manera y sí exponen a estos delincuentes, así la policía, sin ningún tipo de complejo, porque están del lado del bien y están orgullosos de ello, con la cabeza bien alta. Nayib Bukele decía que esta persona estuvo detenida en 2001, este ser subhumano, claro. Y en 2005, eso de subhumano lo he agregado yo, por delitos de violencia contra la mujer, en los tiempos donde se respetaban los derechos humanos, respetaban entre comillas, claro, donde el sistema judicial funcionaba, porque ahí las ONGs no denunciaban nada. Bueno, pues este mismo sistema garantista sigue Nayib Bukele, dejó libre a este asesino y violador dos veces, dando como resultado el más ruin y cobarde hecho que cometió el día lunes, claro, es que esto es lo que sucede cuando no se combate el mal, que al final muere otro inocente. A este sistema quieren que regresemos varios organismos internacionales y ONGs defensoras de los derechos humanos. Estas ONGs y estos organismos internacionales que estamos padeciendo en Europa y en Estados Unidos y que han triunfado. Esto ya se los digo yo, porque ahora vamos a ver cómo está funcionando y el ridículo de la policía en Europa y de sus gobernantes ahora con esta oleada de atentados que se ha desatado por todo nuestro territorio. Bueno, continúan Nayib Bukele, ¿dónde están esos organismos ahorita? No hay pronunciamiento de ninguno por este caso, pero sí hay informes, reportes y pronunciamientos por todos los terroristas, violadores y asesinos que hemos detenido. Está claro que únicamente velan por los derechos de los delincuentes. En El Salvador haremos lo justo, siempre reclame quien reclame. Pues esta es la solución y esta es la estrategia. Pero no solo nos quedamos con estos criminales de sangre, sino también los criminales de cuello blanco, como se dice. Los criminales de la corrupción también están siendo combatidos en El Salvador. Ya se consolidó el país como uno de los menos corruptos de Hispanoamérica. De hecho, fíjense lo que transmitía el propio Nayib Bukele y exponía a uno de estos presuntos corruptos. Decía que esto sea el recordatorio para todos los fundacionarios anteriores y actuales. Todos los que hayan robado o estén robando, roben el dinero del pueblo, terminarán así. Igualito que en España, que aquí roban dinero del pueblo, los amnistían y después además no lo devuelven. Incluso algunos que hayan pagado pena de cárcel mínima de un mes, dos meses, en una cárcel de lujo y después salen a la calle. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, esto es el ridículo más absoluto. Esta es la culminación de la decadencia absoluta de Occidente, de la extraña muerte de nuestro continente, porque desde luego que es extraña y ridícula. Bien, pues este terrorista estuvo 12 horas y que estaba retransmitiéndose en directo después de que matara a dos hinchas suecos, que iban al partido Bélgica-Suecia. Bien, que además estuvieron retenidos 35.000 personas dentro del estadio. También han estado retenidos en teatros, cines, porque claro, se declaró el estado de alerta en Bruselas por este atentado en plena calle de madrugada. Y es que este terrorista llevaba tres años pidiendo asilo, había sido rechazado. Tenía antecedentes penales por terrorismo en Túnez y, ¿adivinen ustedes por dónde había entrado? Vaya, por la isla de Lampedusa, la misma isla donde se presentó Von der Leyen y no dejó que Meloni pudiera aplicar la soberanía en su país y que dejaran de entrar inmigración ilegal las mafias y que pudieran desplegarse barcos para combatir a estas mafias, a estas ONGs. Todo eso lo frenó Von der Leyen cuando fue a la isla de Lampedusa dando un discurso buenista, como siempre nos tienen acostumbrados a esta Unión Europea, que nos está llevando al abismo, al debacle, al miedo y al terror a la población. Bien, pues esto sucedía. ¿Cómo es posible? Ya me dirán ustedes que en el gobierno de El Salvador va a estar tres años, un terrorista con antecedentes penales que compartía en sus redes sociales propaganda islamista, tan tranquilo, suelto por ahí. Y no solo eso, sino que después de matar a dos personas por la noche, los pobres, dos hinchas suecos, ya me dirán ustedes, que por lo visto ahora es que le han declarado la guerra a Suecia, porque dicen, están saliendo rumores de que Suecia está secuestrando a niños musulmanes. Fíjense qué locura. Bien, pues ahora la Unión Europea ha pedido a los ciudadanos suecos que oculten su nacionalidad. Sí, esto es así. Ahora van a ver cómo lo denuncia uno de los eurodiputados justo hace unas horas en el Parlamento de la Unión Europea. Este diputado es sueco, se llama Charles Wemmers y de verdad su discurso, su declaración ha sido impecable sobre lo que están sufriendo en Suecia. Tienen un vídeo también en mi canal donde explico qué es lo que está pasando en el país y cómo lo están ocultando los medios de comunicación. Yesterday, two of my compatriots were murdered on the streets of Brussels simply for being Swedish. Our thoughts and our prayers go to the victims and their families. But dear colleagues, condolences are not enough. The terrorist, a Tunisian criminal, a Tunisian national was a convicted criminal, an illegal resident and had his asylum application rejected three years ago. For our citizens' sake, illegal migration to Europe must end. The terrorist shared Islamist disinformation, claiming that Sweden kidnaps Muslim children. A campaign ongoing since 2019, a claim amplified by Islamist organizations here in Europe. For our citizens' sake, financing of Islamist organizations must end. Jews in Europe are being asked to hide their Jewishness. Now Swedes, we are recommended to hide our nationality in Europe, our home. Madam President, European complacency in the face of Islamism must end. Right here. Right now. Thank you. Pero volvamos al caso de Bruselas. ¿Cómo es posible que estuviera 12 horas? Que colgaran en internet este terrorista, el atentado. Que iba en una scooter con una chaqueta naranja fluorescente. Lo estaban grabando a los vecinos. Y no sucedía absolutamente nada. Pero, ¿qué clase de policía tiene Bélgica? ¿Qué clase de gobierno tiene este país, esta cueva donde está refugiado? Desde luego van allí a refugiarse todos los prófugos de Hispanoamérica, de España y de toda Europa. Allí es que es una cueva de ladrones este país sin ir más lejos. Es que es así. Bien, pues, así estuvo. Hasta había memes ya en Twitter que decían que se le estaba acabando la gasolina, que el propio terrorista decía, por favor, que me tiroten ya, porque es que ya no tengo más gasolina en la scooter. O sea, hasta ahí se ha llegado. ¿Dónde se lo encontraron? Bien, pues, tomándose un café por la mañana. Uno de los ciudadanos avisó y dijo que el terrorista estaba allí tomándose un café tan tranquilo ya por la mañana. Y entonces llegó la policía y lo abatió, lo abatió a tiros. Después, bueno, por los códigos aquí éticos, llegó la ambulancia e intentó reanimar a este asesino. Bien, no lo consiguieron y murió definitivamente. Bien, pues, esto es la situación que tenemos en Europa. Un terrorista paseándose 12 horas, la gente retenida en teatros, cines, estadios, los propios futbolistas suecos no querían salir cuando se enteraron en la segunda parte que habían matado a dos hinchas suecos. Fueron ellos, ¿eh? El partido quería continuar, como si aquí no hubiera pasado nada. Y, de verdad, desde aquí tengo que decir que esto, esta es la actitud que debemos tomar. No, 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 no se va a continuar el partido. No estamos en una situación de normalidad absoluta. Se está declarando una guerra. Nuestros ciudadanos están en peligro y ustedes no estáis haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, también hay una legislación que no sé qué opinarán los salvadoreños de eso. Yo creo que esto se lo tienen que estar llevando las manos a la cabeza ahora mismo. Porque, ¿cómo es posible que Bélgica, en el año 2015, esto ya pasaba, no pudiera detener a uno de los autores, bueno, coautores del atentado de París, porque no pueden detener a nadie, según su legislación, de 9 de la noche a 5 de la mañana. ¿Ustedes se explican esta locura? Incluso en su momento el gobierno liberal dijo, uy, esto tenemos que cambiarlo. Por lo visto, si podían intervenir por la noche, si era un delito ya mayor o un incendio. Pero en los casos de terrorismo esto no se contemplaba. Con lo cual, el terrorista en ese momento huido no pudo ser capturado. Claro que sí, es que no lo permitía la ley de Bruselas. Esto es de verdad una verdadera locura. Bruselas, la capital de la Unión Europea, es el máximo exponente de la complicidad con el mal. Señores, ¿qué opinan ustedes? Porque la ola de atentados sigue sucediéndose mientras aquí estoy grabando este vídeo. En Italia también un tunecino ha sembrado el terror con un cuchillo y hemos visto cómo siete policías iban detrás y no hacían absolutamente nada. Incluso un ciudadano intentaba quitarle el arma a esta persona. Mientras había siete policías detrás que iban así a marchita, como si estuvieran haciendo footing detrás de este señor, no sé, para que en un momento dado se le fuera la cabeza ya del todo y ya está. Y corriera y matara al primero que se cruzara porque iba a plena luz del día. Sí, por favor, pueden actuar. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esto es de verdad demencial. También aquí en España, en Barcelona, en el Prat de Llobregat, ha retenido los mozos. Menos mal, han actuado con un poco más de celeridad a otro terrorista, un marroquí en este caso, que iba a apuñalar a una mujer por la espalda. Y así, en este momento, continúa la situación. He traído El Salvador aquí para compararlo con lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque realmente, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Por supuesto, los gobernantes, los políticos y parte de la población y de medios de comunicación son cómplices de las muertes de estos suecos, son cómplices de este terror y de esta ola de Europa. ¿Por qué? Pues porque han apoyado estas políticas que van en contra de los inocentes. Bien, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión? Déjame tu comentario. ¿Dónde vives? ¿En qué ciudad? Cuéntame qué está pasando allí. ¿Cómo están viviendo toda esta situación en Occidente? Y, por supuesto, si eres de El Salvador, cuéntame cómo se está desarrollando el plan de control territorial que está siendo tan exitoso. ¿Qué opinas de esta comparativa y qué crees que puede suceder? No te olvides de suscribirte, dale a la campanita para que te salgan mis notificaciones y ya sabes que tienes la pestaña Únete para unirte al club exclusivo de este canal. Muchas gracias por haber estado ahí.